Bueno, Escorpión con Virgo va a ser bonito porque Escorpión es muy desconfiado y Virgo le va a enseñar a confiar en la vida. Virgo le va a dar ese puerto seguro y se va a sentir más tranquilo. Con Cáncer hay pasión, hay fuerza y grandes posibilidades de formar una familia espléndida. Son muy buenos padres, Cáncer y Escorpión. Mira, qué bueno, Pedrito. Sí, muy buena familia forma. Son intensos como padres, dan buenas enseñanzas, parte de una pasión inmensa.